Si bien los miembros de la banda de chicos coreanos BTS son conocidos por su música, también son conocidos por su increíble apariencia. Ya sea Jimin, Jin, J. Hope o Jungkook, sus fanáticos los aman por su buena apariencia y se desmayan con ellos como si no hubiera un mañana. Bueno, ARMY, como se conoce a los fanáticos de BTS, actualmente se está volviendo loco con la última sesión de fotos de Jimin. Ha posado para W Corea y luce increíblemente guapo como siempre. Las fotos de Jimin se han vuelto virales en las redes sociales y sus fanáticos alaban su avatar de modelo. La sesión de fotos W de Jimin incluye algunas imágenes monocromáticas con él dando una mirada intensa. Está vestido de Dior y se le puede ver rodeado de flores. Su perfil lateral también ha hecho que sus fanáticos se vuelvan locos por él. Algunos incluso lo llamaron una obra de arte.